¡Hey! ¿Qué pasa, Junkies? Bienvenidos de nuevo a vuestro canal. En esta ocasión va a ser la primera vez que vamos a, digamos así, a narrar una partida de Watch Blitz. Va a ser de dos amigos míos que están en el clan de Terz H, de Tercios Españoles. Es Muslo y Winder. No Winder, como alguna vez le he llamado. Es Winder, ¿vale? Así que sin más, vamos a presentarles. Si no los conocéis, vamos a pasar por aquí unas imágenes de sus estadísticas. Y sin más, vamos a ver esa replay. Así que ¡hasta! Es el mapa de Minas. Si veis, Tactimus lo va con el de la bachata, con sus tres tiros. Y luego Winder va con su 60 TP. En Minas, por lo que yo sé y por lo que he empezado a jugar en Watch Blitz, es muy parecido a jugar en Watch PC. Ya que si ganas la columna, digamos, en el centro, si ganamos aquí el centro, lo que es el faro del centro, está la partida más o menos controlada. Así que sin más, vamos a ver su repetición. Iremos parando a lo mejor alguna cosa cuando veamos que sea importante. Ya me diréis cómo se ve, cómo se escucha y todo. Así que vamos a ver. Bueno, como veis, fijaros cómo sube rápido y ahora va a haber un movimiento muy inteligente sobre él, el muslo. Porque fijaros, aquí no deja pasar, no pasa más hacia la derecha, por la sencilla razón de que si le pasara más hacia adelante, tendría tiros desde el faro. Fijaos, como da marcha atrás, está cargado completamente. Así que está esperando que venga su compañero ahí detrás. Fijaos ahí, con el tercer tiro. A ver si hay que escapar del tercer tiro. Segundo tiro, a ver si recibe uno ahí. Pero bueno, se han llevado dos. En cuenta de que está muy tocado, si os fijáis, está prácticamente a un 25% de vida. A ver si mete el tercer tiro ahí. Y aquí es igual, ahí falla. Pero fijaros cómo no se mueve de esta zona, no avanza más. Digámoslo así, porque veis que tiene ahí enfrente el cazacarros. El cazacarros, el DCV, si no me equivoco. El DCV 183. Es una cosa muy curiosa cuando veis una repetición de un jugador de nivel más o menos alto, como es Tactic Muglo. Que no para nunca quieta la cámara. A veces dices, joder, cómo es capaz de estar constantemente mirando para todos. Fijaros el movimiento que hace de la cámara. Mientras tanto, su compañero, el 60GP, está en la colina. Y una cosa muy curiosa que vais a ver en la repetición, es la comunicación que tienen escrita. O sea, no en ningún dispositivo de comunicación interno, como puede ser el Discord, como puede ser el otro medio, ¿no? O sea, ahí le mete un primer tiro al FV. A ver si es capaz de salir otra vez al FV, a ver si no come ningún tiro muslo. Ahí vuelve a salir. Ahí sabe que la ha metido el 605. Menú mal que la ha pegado así como, digamos, de Red Filon. Le queda un disparo en el cargador. A ver si lo suelta o recarga. Yo soy de los impacientes, ya hubiera recargado. Mira, ahí ha recargado, eh. Vemos que no se asoma mucho, digamos, a la zona ahí donde está el FV, por lo que hemos visto. Se queda aquí acompañado con su compañero, que es Wither. Como Wither está aguantando lo que es las subidas. Claro, aquí la subida está completamente sin moverse prácticamente toda la partida. Aunque no se mueva mucho, pero está haciendo su trabajo. Es que es la contención para que sus compañeros puedan bajar lo que es el faro. A ver si es capaz de quitarse al 50. A ver si le pega un tiro ahí. Uh, qué bueno ese tiro ahí en la cúpula. Es el segundo tiro ahí en la cúpula. Vemos ahí como, si os fijáis, no está usando bala de oro, digamos así. Bala premium. Está utilizando APR normal. Aquí hace un movimiento que vemos que se va hacia, digamos, al agua. No sé cómo realmente se llamará aquí en World Blitz. El World PC es en el agua. Si vemos aquí como está cruzando. Aquí está buscando tiro al FV. A ver si se lo quita. Si se quita el FV puede trabajar más cómodo ahí. Wither, ahí le mete otro blinshot. Le meterá el tercer blinshot. Si le mete el tercer blinshot. Ahí se le viene el TVP que parece que ha olido el movimiento del muslo. Pero fijaros en el camuflaje que tiene la bachata. Una cosa que es diferente a World PC. Aquí la bachata es un ligero. En el World PC es un medio que tiene un tiro más. Ahí fijaos cómo le ha metido el primer tiro al TVP. Muy sabiamente está tirando para atrás porque sabe que ahí no le tiene tiro el FV. A ver si se quita al TVP. Ahí se quita desplendidamente al TVP. Digámosle que le ha cortado los planes de irse a el agua. No sé si se irá directamente otra vez al agua. Pero vamos que sí, que está cruzando. Van perdiendo 2-4. Fijaros. Van perdiendo 2-4. El enemigo está capturando la partida. Sabemos que el FV lo tiene arriba. Digamos en la zona de un rodillo. En la parte de dentro de ese colocado. Busca atacarnos ahí enfrente. Así que si se quita el FV. Va a tener prácticamente la mitad del trabajo hecho. Porque si os fijáis. Wither está controlando la parte de arriba. Parece que solo estamos viendo la replay de Buzzlock. Pero es en los movimientos tácticos más interesantes que está utilizando Buzzlock. Así que fijaos cómo se quita el FV. Otro tiro más. Se quita el FV. Para tomar por tu alta red. Como lo queráis decir el FV. Siempre es muy molesto tener aquí a un TVP. Ahora ya puede trabajar libremente el 60TP. Lo que es Wither. Vemos cómo ahí viene el otro 60TP. Está presionando ahí a Wither. Ahí le ha metido 728. ¿Veis visto el alfa que tiene el 60TP? Más o menos parecido al alfa que tiene en Watt PC. No tiene muchas diferencias. Lo que pasa es que aquí en Watt Blitz. Sí que le hacen mucho más amorrable. Le explotan mucho más fácil la munición. Aquí vemos cómo el choque. Se van a quitar muy fácilmente al 60TP. Pero ahí viene el otro compañero a apoyar la presión al 60TP. Vamos a pararlo aquí. A ver si podemos pararlo. Lo vamos a parar aquí. Quiero que veáis a partir de ahora. A partir de ahora que veáis el trabajo que hacen en equipo. Porque es lo más importante de esta replay. Viene a partir de ahora. Así que no lo perdáis. Recuerdo darle un like. Dejar vuestros comentarios. Suscribiros si no estáis suscritos. Y bueno. Vamos a seguir. Y aquí viene lo bueno. ¿Vale? Aquí se está quitando muy bien. Se va a quitar al 60TP. Se ha comido un tiro. El 400 lo ha salido bastante bajo el gol. La verdad que tiene un alfa muy bueno. La bachata para tres tiros. Por recién me sirve como de 350 más o menos. 350 para arriba. Ahora son dos contra dos. El IS-4 está aquí. El 60TP va a presionarle. A ver si el 60TP es capaz de quitarle un tiro a mitad de la vida. Ahí están presionando. Ahí le falla. Le rebota. El IS-4 aquí. El Wattflip está muy, 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 muy roto. Es como el WPF al principio. Vemos aquí como se protege. Con el 60TP. Y el WPF de los dos es quitarse el IS-4. Fijaros como están comunicando arriba. Por escrito. Lo que van a hacer cada uno. Fíjate ahora. Le va a decir que vuelva. Fijaros Ben. Le dice Ben. Esto todo desde un móvil. Estamos viendo una replay de un jugador que juega en dispositivo móvil. Para que os deis cuenta. ¿Cuánto Valpa tiene? Me está preguntando el alfa que tiene el 50TP. Fijaros ahí como intenta. Sabe que si no le mata a Wither. No le mata el tiro. A él se le puede quitar. Ahí se ha comido un tiro. Pero le ha rebotado ahí. Y entre los dos. Fijaros como se han quitado. Han hecho ellos el trabajo prácticamente. Han hecho todo el trabajo de la batalla. Así que espero que os haya gustado. Como he dicho. Suscribiros si no estáis suscritos. Y chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. Chaito. Adiós.